Necesario contar con una planta de energía alterna en Quintana Roo la temporada de huracanes pone en riesgo el suministro de energía, ya que de surgir un desperfecto en las líneas provenientes de la ciudad de Mérida dejaría en penumbres a la capital del estado. En el caso de algún impacto de un fenómeno meteorológico, normalmente sufrimos afectaciones ya que las líneas actualmente vienen de Ticul, y en el caso de que alguna línea se colapse, pues prácticamente quedamos desconectados. El ingenio San Rafael de Pucté contempla la creación de una planta de energía renovable, la cual usaría el bagazo de la caña para la producción de luz, propuesta que la Comisión Federal de Electricidad ve con buenos ojos, ya que la combinación de concretarse el proyecto junto con la planta de Chuljá, no solo estaría garantizando el suministro de energía eléctrica, sino contribuyendo a la reducción del efecto de gases invernadero. El poder contar con una fuente alterna de energía, energía limpia al ser producto del bagazo de la caña, esto nos ayudaría a tener una fuente alterna, y pues al final de cuentas estamos contribuyendo a ese cambio climático, a ese impacto y de la reducción de emisiones. Mencionó que el proyecto presentado por el ingenio San Rafael de Pucté pretende la producción de 40 megawatts hora, por lo que la paraestatal y el gobierno del estado trabajan en conjunto en la realización de dicho proyecto. Para Notivision, José Palma. ¡Gracias!